Música ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Seguimos en Mundo Agro y por supuesto este tema que ahora vamos a presentar acapara el interés, hablando precisamente de las cuestiones relacionadas con la actividad productiva. Aquí la nota. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años, abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. Música Bueno, están celebrando un nuevo aniversario. ¿Cómo encuentras hoy a la actividad este nuevo aniversario? Bueno, este momento de la actividad es un poco mejor que los anteriores. Sin duda, todavía no hemos llegado a cubrir las metas de otros años. Pero siempre hay una buena expectativa y hoy es promisorio lo que vemos en ese futuro, ¿no? Bien. De todas formas, se han incrementado en estos últimos años, conforme a lo que ha sido la variación de la política del campo, las ventas. Para ustedes esto es el signo positivo. Sí, por supuesto. Nosotros venimos de una etapa bastante compleja, donde hemos pasado momentos muy difíciles. Tal vez esos momentos no fueron exteriorizados porque a veces hacemos poco ruido cuando las cosas nos van mal. Simplemente nos concentramos en sobrevivir. Hoy la situación ha cambiado. Hoy las perspectivas son importantes. Y bueno, estamos entusiasmados con seguir progresando y seguir avanzando fuertemente en el desarrollo de la maquinaria agrícola. Y como dije antes también, no solo dar la maquinaria agrícola que hace falta para el mercado agrícola y ganadero en nuestro país, sino, como venimos haciéndolo, vender estos productos y sobre todo la tecnología que somos capaces de diseñar en el mundo. ¿En cuánto se ha incrementado la venta en estos últimos dos años? Estaríamos hablando, estamos planteando un porcentaje de una situación bastante compleja. El 1% de cero es mucho, pero más o menos estamos hablando en el año pasado de un 30% de incremento de ventas. Y este año seguimos mejorando. Esperemos llegar a niveles como el 2011, que fueron realmente muy buenos años para nosotros. Bien, ¿y qué es lo que más se ha vendido? ¿Sembradoras, tractores, cosechadoras? ¿Cómo tienen ustedes eso? ¿Medido o tabulado? No lo tenemos tabulado con exactitud. Sin duda, la venta de tractor marca una diferencia. Sembradoras también es importante. Y en general, la maquinaria agrícola, en general, ha tenido un repunte. Lo cual es auspicioso, no solo para nosotros, sino para todos esos pueblos y ciudades donde somos también una fuente de riqueza y una fuente de generar recursos. Bien, de todas maneras, recién Mario Bragazzini planteó un escenario que puede llegar a ser complicado en el futuro si es que continúa la importación de agromáquinas o también de agropartes. Así es, es lo que hablábamos también, que no le tenemos miedo a la competencia, pero si no le damos el marco necesario para que nuestras pymes puedan trabajar y puedan de igual a igual competir en el mercado, entonces la situación es compleja y vemos esa luz amarilla. Yo creo que a través de instituciones como la nuestra, y la función de aquellos que tienen la obligación de legislar es que tenemos que avanzar hacia ese punto. Y entonces, en medida que eso lo hagamos, vamos a tener oportunidades no solo para competir en el mercado interno, sino también para seguir exportando al mundo. Cuando usted habla de legislación, ¿qué ley haría falta para mejorar la condición? O al menos, ¿qué es lo que ustedes reclamarían? Mirá, hay muchos costos que no se solucionan, portones adentro. Hay muchos costos que tenemos incorporados que son portones afuera. Cuando hablamos del costo argentino, cuando hablamos de las demandas laborales, cuando hablamos de infinidad de cosas, creo que es sentarse y hablar de un conjunto de cosas. No podemos hablar de una ley, creo que hablar de una ley es casi ser irresponsable, sino trabajar en conjunto para hacer competitivo un país en definitiva que nos lleve al mundo en igualdad de condiciones. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Momento de hacer una breve pausa, en instantes seguimos con Más Mundo Agro. Momento de hacer una breve pausa, en instantes seguimos con Más Mundo Agro.